Durante la presentación de Nacom Connect, el desarrollador mostró un breve adelanto de Terminator Survival Project, que muestra el icónico modelo T-800. No había fecha, ni siquiera nombre. Solo un adelanto del futuro, pero si aún no lo has descubierto, somos grandes fanáticos de las películas de los 80 y nuestro equipo en Nacom Studio Milan está trabajando en el primer juego de supervivencia en el universo Terminator. Podemos. No diré más todavía, pero esto definitivamente es todo. Algo a lo que vale la pena prestar atención. Lanzamiento en PC y consolas en un futuro lejano, decía la descripción del vídeo. El sitio web de Nacom Studio Milan tiene un poco más de información sobre el juego. Específicamente, el juego será en un mundo abierto y jugarás como un grupo de sobrevivientes de un apocalipsis nuclear. Como se reveló durante Nacom Connect, nos complace anunciar que nuestro próximo gran proyecto se desarrollará en el mundo de Terminator, una de las franquicias cinematográficas más populares e icónicas del mundo. El juego se desarrolla en un mundo abierto post-apocalíptico y es una historia original basada en los acontecimientos de las películas oficiales. Juegas como un grupo de supervivientes de un apocalipsis nuclear que luchan por sobrevivir entre el día del juicio final y la creación de la resistencia de John Connor. Realmente no sabemos mucho sobre los eventos entre Dumes Day y John Connor formando la resistencia. Dado que será un juego de supervivencia, es posible que Nacom esté llevando la franquicia a sus raíces de terror. Terminator 2 y todo lo posterior se centró en la acción, mientras que el original tenía elementos de terror, una máquina de matar que no se detiene hasta que su objetivo es destruido. A diferencia de otros juegos de Terminator, es posible que tengas que huir de los coches en lugar de matarlos.